nosotros empezando la semana corta presidente de la liga sanjuele de fútbol doctor juan valiente dante luna y jesús conti te saludamos juan buenas tardes también bastante golpeado después del viento sonda a costado a costado a arrancar el martes el juan no sé no te escuchamos bien no sé si bueno juan un poco perfecto ahí trabaja pablito entonces juan un poco bueno arrancamos la semana hablando de viento sonda esto motivos por la acción de partidos ahora sí ahora nos escuchás hola hola a ver ahora si me escucho yo sí a ver voy a ir los escuchas o no ahora sí digo que el viento sonda hizo de las suyas obligó a que la fecha no se pudiera completar comentarnos un poquito sobre todo porque hay un partido del ascenso que va a tener una incidencia para el próximo fin de semana y correcto la verdad que nosotros tenemos permanentemente comunicación con el servicio meteorológico porque bueno tanto era para domingo como para el día lunes la alerta así que muchos dirigentes consultaban y bueno siempre estuvimos al tanto de cómo venían las comunicaciones el día domingo se pudo disputar y bueno lamentablemente el lunes ya apareció la alerta roja y tuvimos que que suspender la actividad al principio de suspender la actividad a la mañana y posteriormente a la tarde como vos decís pudimos reprogramar lo que es el partido de la adicional a que nos quedó el tema de colón con unión este y recabar de por ribadavia que se va a jugar en el día de mañana y esta noche se juega unión versus con nos quedó pendiente el ascenso porque bueno todos sabemos a veces las dificultades que tiene el ascenso para jugar en la semana así que la idea es tratar de reprogramarlo para para este fin de semana y bueno de esa manera ya equiparar todos los partidos esto esto casi perdón jesús esto casi estaría obligando al ascenso o estaría ya anticipándose que el resto de la actividad la última fecha que se debe jugar sería imposible que que se juegue que estando pendiente este partido porque no se puede jugar la última fecha con compartidos pendientes no eso sí programar para este fin de semana ese partido suspendido de fiorito este centenario por eso fiorito centenario deberíamos parar el resto de la fecha para completarla no así que pero bueno eso lo vamos a charlar seguramente mañana en el consejo de la vez juan no te lo pregunto como presidente de la liga sino te lo pregunto como médico porque viste que siempre está esta eterna discusión que el viento sonda se puede jugar o no se puede jugar yo sé que las medidas que a veces ustedes toman como por ejemplo la de ayer tiene que ver también con una alerta que te está dando el ente mayor que en este caso es el gobierno te dice ojo que hay alerta amarilla en la alerta naranja hay un montón de circunstancias no es solamente el viento uno puede transitar camino a la cancha y no se se desprende una rama o sea por un montón de situaciones me parece acertada la medida de tener el fútbol o el evento que sea no solamente el fútbol pero después está el otro está las viejas frases que yo no sé si son verdad no los sanjuaninos estamos acostumbrados juegan con viento sonda toda la vida lo hemos hecho así que al sanjuanino no le hace nada después tenés la otra parte que es especulación como nosotros supuestamente estamos acostumbrados vienen los de afuera que no están acostumbrados se le ganamos porque se ahogan se sienten mal viste que todas estas cuestiones siempre han pasado cuál es la realidad de la situación diríamos médicamente hablando perfecto dejame este acostar un poquito y coincidir en lo que vos planteaste en formular la pregunta porque esto se divide en dos partes una excelente mayor como visita y que te manda una alerta cosa que quizás en los antepasados esto no sucedía entonces esto te lleva a una responsabilidad que bueno puedes obedecer en la alerta no porque en caso de suceder algo son responsables porque están alertando este de que es riesgoso llevar adelante algún evento entonces hoy por hoy con el informe del servicio meteorología y nosotros como estamos conectados permanentemente no podíamos desconocer eso por eso mandamos un parte el día viernes el día perdón domingo en la noche y comunicamos que el otro día a las 11 de la mañana íbamos a hacer el segundo parte así que con respecto a eso tenemos que obedecer y hacer caso este al al alerta que emite el servicio meteorológico con respecto a lo que vos me preguntás esto tiene que ver en realidad por ahí viste cuando uno vamos a hacer una comparativa no el tema de la altura quienes están acostumbrados con altura y quienes no fisiológicamente sí te puedo decir que hay una diferencia porque aquellas personas que que viven en altura lo compensan este con una producción mayor de glóbulos rojos entienden entonces eso suple este quizás la falta de oxígeno que se manifiesta en altura y esa gente si se acostumbra con el tiempo cosas que quienes no estamos acostumbrados la padecen con respecto al viento sonda tenemos otros eventos que tienen que ver que quizás te equipara no es que el san juanino saque ventaja porque estamos acostumbrados este acá la situación climática tiene que ver con la escasez prácticamente cero por ciento de humedad este y hay que tener en cuenta que a la hora de oxigenar la respiración necesita de la humedad es un factor este primordial te diría entonces yo te digo que sí que no es prudente jugar con la presencia de viento sonda pero porque tiene que ver con estos factores no por el viento en sí que quizás te lleva la pelota por un lado para el otro claro porque al aspirar aire caliente para la gente que no entiende y no tener algo de humedad todo el proceso que se produce desde la garganta hasta los pulmones es demasiado seco para el cuerpo diríamos así es así el escasez prácticamente teníamos cero por ciento humedad ambiente me entiendes entonces esto sí afecta obviamente a la salud directamente y no tiene que ver por si soy san juanino no soy san juanito no afecta todo en general está muy buena la explicación porque me parece que viste que todo esto que yo te decía siempre se ha escuchado siempre siempre ha estado dentro del ruido de tratar o no sacar ventaja ayer en el partido de san martín bueno se especuló un horario después se lo llevó a la hora 18 30 a la hora 19 sé que charlaron con la gente de afa estaba estas cuestiones de explicaciones en el ruido y en la pelea entre entre los dos san martínez por eso viene bárbaro esta aclaración médica que bueno aclara al menos sí sin duda a ver nosotros sabemos que a medida que avanzarán las horas del día lunes las condiciones iban a mejorar sobre todo esto que yo te digo desde el aire que uno respira no si bien el viento obviamente que se atenúa en forma brusca nada que ver con lo que había sido en horas temprano en la tarde fíjate que en la mañana estuvo tranquilo y hacía dudar y bueno nosotros a las 11 y cuarto más o menos fue la última comunicación que yo tuve diciendo de que si mejoraban las condiciones me dijeron que no que se iba a grabar este pero bueno la la se podía llegar a a organizar un evento en hora de la noche nosotros como liga san juanina estuvo un poco nos imposibilitaba porque por el tema la de luz y bien la cancha unión tiene luz pero bueno en la alerta roja no aparte los daños que ha hecho el tema de las ramas en las calles aparte ha sido muy atípico el viento sonda yo esta mañana charlaba con dante inclusive hasta parecía que en algunas zonas casi barrios te diría como que el viento ha pasado bueno sin pena ni gloria y vos te trasladaba un kilómetro hacia algún otro lugar y era un ventarrón que no se podía transitar la verdad que ha tenido mucho irregular este clima jesús yo me tomé el trabajo ayer en hora de la tarde para visitar algunos departamentos lo hice uyum lo hice en sonda y la verdad que que se hacía sentir el viento en esas zonas rurales sobre todo era era bastante fuerte este quizás acá en la ciudad por ahí había sectores que no pero la verdad que ha sido ha sido complicado gracias a dios no hemos tenido que lamentar víctimas como nos ha pasado en algunas otras oportunidades si algunos focos de incendio que hemos tenido que trabajar hasta hasta noche cerca de las 12 de la noche para sofocar y ayudar a las dotaciones de bomberos que hemos podido lamentablemente en cachal creo que ha habido un incendio que bueno lamentablemente se llevó unos caballos y demás que estaban ahí pero nada más que eso bien juan me te meto ya bueno pasando todo esto que hemos vivido el fin de semana semana que ya arranca es corta y con todo este movimiento sesión hoy de primera el ascenso mañana y se vienen ya las actividades por el congreso por el encuentro del consejo federal en san juan que que novedades tenés de eso sí sí la verdad que sí un encuentro la verdad que impresionante por la magnitud por la cantidad de gente que viene a la provincia bueno la el fin de semana el día sábado tuvimos con gente del consejo federal mario estuvo presente acá en la en la provincia junto con con los dirigentes acá en la provincia viendo la zona visitando el estadio tratando de diagramar bien la logística cómo va a ser todo lo que es el hallado la parte de seguridad cómo se va a llevar a cabo así que bueno ya a partir desde el miércoles empieza este a llegar a los dirigentes así que preparándonos para para ese evento que la verdad que que va a ser inédito y y también por qué no histórico no en la provincia este que se genere un una venta esta característica con con tantos dirigentes de todo el país así que está confirmado lo del lo del estadio aldo cantoni para llevar adelante el evento sí 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 está confirmado el estadio se va a utilizar la parte este de atrás también lo que es el verde y lo que sería la peatonal todo eso se va a vallar este se va a hacer un circuito de hidratación donde la gente va a poder circular para también este se va a colocar una carpa en lo que es ahí en el monumento al deporte para poder exhibir las copas y que bueno todo lo puedan este apreciar y seguramente sacar a tomar imagen hay actividades en la liga también vinculada con el fútbol femenino los dirigentes las dirigentes y el caso también de la reunión de los tribunales de pena correcto correcto el viernes 18 horas liga san juanina de fútbol se va a ver este se va a llevar adelante una capacitación para todos los tribunales de pena de de toda la liga de la provincia así que tanto para los liga san juanina como para la liga que componen la federación así que vamos a estar recibiendo siendo de anfitrión ahí en nuestra liga a todos los los tribunales de disciplina de la provincia este que participen de esta capacitación la verdad que de esto muchas veces los dirigentes pedíamos que el consejo federal que la afa este pueda ir hacia las provincias porque sabemos lo que muchas veces este cuesta para que un dirigente pueda ir hasta buenos aires y yo creo que esto es un excelente oportunidad y nada que desaprovecharla así que están todos invitados y hacen las invitaciones correspondientes para todos los tribunales de disciplina de nuestras ligas de nuestra provincia cuánta cuánta gente finalmente viene juan mira de nosotros si vamos a lo que fue al comienzo que se hablaba de 1.500 2.000 3.000 personas hoy estamos hablando de cerca de 10.000 personas llamativo no es que va a ser el evento más convocante creo de estos últimos años en cuanto a juntar gente de todo el interior es así no juan sí 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 el más parecido fue en la rioja y tuvo algo de dos mil y pico con personas sí no sé si llegó a este pero sí sin duda que hoy es el evento más convocante que ha tenido este afa el consejo federal en el interior este así que orgulloso con respecto a eso porque bueno este que se haga nuestra provincia sabemos el interés y y que tiene nuestro presidente este la casa madre que estafa con nuestra provincia así que orgulloso por eso y bueno vamos a tratar de todos los dirigentes de la provincia este de dar todo para que este evento realmente que organiza áfrica del consejo federal sea bien recibido y te lleven la mejor imagen aparte la logística es importante desde invitarles un café hasta no sé una comida estás hablando de 10.000 personas no hasta brindarle la posibilidad de una certeza a la hora de quedarse en la hotelería la verdad que va a ser un movimiento lindo es así es así así que bueno estamos ansiosos porque bueno esto ya se viene trabajando este con mucha gente hay un grupo que se armó en su momento una cifaría cuando también nos convocó bueno creo que todos los dirigentes nos pusimos mano a la obra y bueno cada uno aporta desde su lugar para que esto sea realmente una fiesta y que realmente podamos compartir la experiencia de la dirigencia del fútbol de nuestro país va a haber una programación entonces digamos así desdoblada este fin de semana por el fútbol si la intención nuestra es no programar obviamente el día sábado porque estamos convocados todos los dirigentes para el evento así que se va a tratar de concentrar toda la actividad el día domingo este y es por eso que también quizás al no programar la vez para poder recuperar este partido este se lo se nos va a hacer quizás un poco más sencillo puede programar tanto la como la vez no puede ser que no están escuchando algunos amigos no sé cosas que están así cuando digan vamos a programar y cuando va a jugar jesús conti diga el sábado y pasamos a ver qué puede pasar eso no sabemos sabemos que sabemos que estas cosas suceden pero bueno este hoy por hoy también tenemos que estar a la altura de circunstancia este liga de san de fútbol lleva más de 670 680 dirigentes de ese evento así que yo creo que es importante que estemos todos está bien uno no quiere obviamente dentro de lo que es la realidad de todos los días el campeonato como lo seguimos estás al tanto porque te toca junto a tus padres allí analizar semana a semana todo lo que queda del campeonato en adelante las situaciones que se siguen presentando así que bueno esta semana queremos nosotros también sumarnos digamos hacer nuestro aporte para la difusión no sabiendo que bueno se van a reunir para tratar de ir mejorando y corrigiendo cosas que ustedes son conscientes porque todos las vivimos y las observamos que por supuesto permanentemente hay que estar trabajando y estar encima de ella no porque la problemática con el fútbol nuestro y más en las provincias y en las ligas realmente y con una situación como la que estamos atravesando es compleja sin duda sin duda que ha sido antes y creo que esto tiene que ver con con esto no sea poder compartir experiencias este creo que a distinta escala a todos nos pasa más o menos lo mismo algunos pueden solucionar una manera otra de otra entonces esto es importante escuchar escuchar distintas de voces donde quizás la problemática que hoy nosotros no tenemos resuelta otra liga lo podemos resolver entonces creo que eso se trata esto poder compartir las experiencias y hoy como te digo si hay problemática que nos atraviesan a todos este sabemos que la economía en el fútbol este es compleja para todos sabemos que la violencia en el deporte en la sociedad sí pero nosotros hoy estamos representando lo que es el fútbol y lo vivimos también en el fútbol nos atraviesa todo entonces creo que son problemáticas en común y que vamos a poder tratarla y y ojalá que nos permitan adquirir herramientas para llevar a una pronta solución cuando te dejo a una inquietud no digo que me la respondas pero a lo mejor seguramente para que tomes conocimiento en estos días nos han llegado muchas quejas por el fútbol femenino en cuanto a las lesiones de algunas chicas que todo lo pongo en potencial no supuestamente bueno que bueno generan se generan lesiones y que por ahí el seguro que pagan no estaría del todo haciéndose cargo y demás seguramente bueno te lo dejo como inquietud a ver para para ver que se les puede responder en los próximos días te parece dale voy a yo la verdad que tengo un diálogo permanente con verónica que es la presidenta de de fútbol femenino conozco la la realidad y la problemática que tiene el fútbol femenino hoy en día lo que le cuesta llevar adelante a cada club este o a cada equipo este puede participar así que y hemos justamente en estos días hemos estado charlando ver algunas alternativas para para esto no poder instalar definitivamente el fútbol femenino en los clubes que los clubes también asuman en el rol y la responsabilidad de la disciplina pero sabemos que es un proceso y estamos estamos trabajando con ellos pero gracias por por esto que me decís lo vamos a consultar con el caso en esportivo desamparados una chica que tuvo que pagar 600 mil pesos una intervención la póliza de seguro que por supuesto se paga y supuestamente llaman y no responde nadie bueno son inquietudes gracias juan bueno dale gracias a vos la seguimos jesús gracias jesús juan valiente entonces presidente de liga san juanino de fútbol charlando con nosotros sobre bueno el tema del encuentro del próximo fin de semana bueno ya de manera anticipada el día sábado no habrá